Si uno lo mira en números fríos, son 350 millones de pesos que la empresa ha invertido en mejorar este aeroparque. Pero yo creo que hay que verlo en términos conceptuales. No es sólo la obra del aeropuerto, sino que tiene que ver con que al mismo tiempo está creciendo nuestra línea de bandera, las líneas argentinas, el aeropuerto, el turismo en la República Argentina, por eso la presencia de Enrique Meyer. Es decir, la Presidenta ha fijado como una de las prioridades en esta etapa el turismo. Una industria limpia, una industria sin chimeneas, una industria que crea muchos puestos de trabajo de alto valor agregado, empleos formales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Porque también viene de la mano de la interconexión. Ahora tenemos una aerolínea de bandera nacional. Entonces, estas tareas van a permitir que nuestros aeropuertos no colapsen por un mayor nivel de turismo. Entonces, tiene que ver con el modelo, tiene que ver con este país que crece, tiene que ver con la Presidenta, tiene que ver con la articulación entre lo público y lo privado. Es una inversión de una empresa privada que hace también al funcionamiento de una empresa pública como es Aerolíneas Argentinas. En definitiva, tiene que ver con los 40 millones de argentinos. Si uno pudiera destacar algo de esto de tiempo, es eso, la posibilidad de articular lo público con lo privado, las ONG, las cooperativas, todos juntos tirando el mismo carro, que es el espacio de todos, el espacio de los que piensan como nosotros, de los que piensan distinto. Pero creo que lo importante es ver como en toda esta etapa, este gobierno le ha servido al conjunto de los argentinos. A los que piensan igual, a los que piensan distinto. Yo sé que muchas veces prefiere ponerse las cuestiones de las diferencias por encima de aquello que compartimos. Me parece que es muy importante revalorizar lo que compartimos, porque si uno recuerda lo que era la Argentina en el 2003, bueno, eran todas diferencias. Era sobre todo la imposibilidad de soñar un futuro juntos. Y lo que estamos viendo ahora es que aparecen explícitas las diferencias porque es muchísimo lo que compartimos. Entonces estamos discutiendo sobre algunas cosas que es lógico, es lógico discutir y el sistema democrático va a ir dando respuestas a esto, cada vez mejores respuestas, porque hace 30 años teníamos una democracia que a veces algunos decimos tutelada, otros dicen extorsionada, desde algún grupo de poder, desde algún medio concentrado. Bueno, a partir de Néstor Kirchner y con todas las medidas institucionales que haya tomado la Presidenta, esto ha ido disminuyendo. Y entonces las decisiones se toman en la Casa Rosada, las decisiones las toma la Presidenta de la Nación, las decisiones institucionales, tenemos el Congreso que funciona a pleno, tenemos la Corte Suprema de Justicia. Entonces es importante que todos los poderes comprendan que trabajan para el pueblo argentino y no para una corporación. Y creo que esos son los tiempos que vienen.